Allá está la señorita Laura. Yo estoy seguro que la voy a conquistar. Le voy a dar un beso. Señorita Laura, ¿cómo está? ¿Qué te pasa que señorita Laura ni que nada? ¿Cómo te ocurre que tú me vas a besar? Es que te me provocan. Es que si te voy a dar una cachetada por atrevido. Señorita Laura, ¿por qué me pegó así? Mire, si yo me vestí bien vestido. Hasta la señorita Graviela me regaló un pantalón nuevo. Hasta unos zapatos me compró para venirla a ver. Te voy a decir una cosa para que te quede bien claro. Jamás en la vida nunca vas a tener una mujer como yo vestida así de esta manera. Con clase, con fuerte, llena de glamour. Ay señorita Laura, ¿y por qué no? ¿Acaso yo no me puedo enamorar de una mujer como usted? Pero le voy a decir algo. No se halaguen mucho porque el que mucho se halaga, poco tiene. Oye Murosa, que falta el respeto a la tuya. Tras que vienes a robarme un beso, me vienes a decir que yo no tengo nada. Y la verdad es que no entiendo por qué Gabriela tiene que estar soportándote a ti. Mejor lárgate de aquí que hueles muy mal. Bueno, está bien. Yo me voy a ir de aquí. Pero quiero que sepa algo. La voy a seguir conquistando porque usted se tendrá que enamorar de mí. Qué atrevido es. Pero qué insoportable. Yo estoy seguro que la señorita Laura se va a enamorar de mí.